Hola amigos de la Universidad de Huánuco, el día de hoy conversaremos y analizaremos algunas recomendaciones acerca de los dos primeros capítulos evaluados en clases. A continuación vamos a citar ciertas indicaciones que el capítulo 1 debe poseer. El capítulo 1 de todo trabajo de investigación, donde la gran mayoría de los trabajos de investigación pretende abordar o analizar el problema a investigar. Es así que de acuerdo a las recomendaciones que nuestra universidad nos brinda, vamos a analizar el planteamiento del problema. El capítulo 1.1 hace referencia a la descripción del problema. Tú puedes describir el problema utilizando diversas metodologías, técnicas o ciertas recomendaciones de algunos textos de consulta. Pero la recomendación es la siguiente, que esta descripción tenga un orden o una secuencia lógica. Tú puedes partir evaluando el problema en cuestión en un entorno local, nacional o internacional. Pero que cada diagnóstico o que cada descripción descanse en un párrafo distinto. Si vas a citar información de terceros, por favor utilizar de manera preferente la citación APA. También puedes realizar la descripción del entorno general a lo particular o viceversa. Pero siempre circunscribir esta descripción en un párrafo predeterminado. En el elemento 1.2, formulación del problema, aquí redactarás ya el problema en sí. Recuerda que estamos trabajando con este entorno, con esta recomendación propuesta por la universidad. El problema general es la relación entre sus variables y los problemas específicos. Redactaremos en función a la relación de las dimensiones de la variable independiente y ésta, cómo influye sobre tu variable dependiente. Recomendación, la formulación del problema siempre se redacta en pregrunte. Objetivos. El objetivo es la meta hacia donde tú deseas llegar producto de tu investigación. Recuerde que seguimos con el esquema propuesto por la universidad y tenemos un problema general y problemas específicos. De la misma metodología explicada en el entorno de problema, el problema general es la relación entre las variables y los problemas específicos. Tendrás que buscar la relación entre las dimensiones de tu variable independiente y la variable dependiente. Trascendencia de la investigación o justificación de la investigación. Aquí, tú pretenderás responder el por qué se te ha motivado investigar dicho inconveniente o dicho fenómeno o hecho. Tenemos tres tipos de investigación o justificación de la investigación. Una justificación teórica es el aporte a la ciencia que hará tu investigación. Es el nuevo conocimiento o el nuevo entendimiento del problema que hará tu investigación. Tenemos la justificación práctica, es cómo tu investigación pretende dar solución al problema a investigar. Y tenemos la justificación metodológica, es cómo aquellas herramientas técnicas o instrumentos pueden servir a otras futuras investigaciones. Limitaciones de la investigación, tenemos cuatro limitancias que son de uso cotidiano en los trabajos de investigación, en la cual tú tendrás que dar forma a tu trabajo de investigación. Si es que se ajustan a ellas, tenemos limitación en función de información, tiempos, recursos económicos y factores medioambientales. Y finalmente, el elemento 1.7, que es viabilidad, es una declaración en la cual tú redactarás que los elementos mencionados con anterioridad no serán limitantes para llevar a cabo dicho trabajo de investigación. De esta manera terminamos el capítulo 1 y comenzamos con la redacción del capítulo número 2, que es el marco teórico. Es aquel capítulo en el cual dará sustento a las variables de estudio. 2.1 Antecedentes de la investigación. De preferencia, buscar tres antecedentes locales, tres antecedentes nacionales, tres antecedentes internacionales. ¿Por qué los antecedentes son importantes? Porque el antecedente te permitirá evaluar qué resultados futuros tú puedes prever, qué encontrarás. También te ayudará a buscar qué elementos pueden ayudar a tu trabajo de investigación, como posibles técnicas e instrumentos. Y también ver qué autor teórico se ajusta a tu contexto. Recomendación, los antecedentes de preferencia que tengan esta estructura, título, autor, universidad, año y las conclusiones, producto de los trabajos de investigación citados. En las bases teóricas, usted tendrá que coger aquellas bases teóricas que ayudarán a definir las variables que pretenden, en otra manera, evaluar su problema de investigación. Por favor, que las bases teóricas tengan esta secuencia lógica. 2.2.1. Definir toda la variable dependiente, desarrollo en el tiempo, categoría, características, definiciones conceptuales, entre otros. Y a continuación, definir también las dimensiones que nos van a permitir conceptualizar mejor dicha variable. Una vez definida la variable dependiente, con la misma metodología, con la misma estructura, definir la variable independiente. Definiciones conceptuales, aquí vendría a funcionar como una especie de glosario, como una especie de diccionario de aquellos términos que se repitan con mayor frecuencia dentro de su trabajo de investigación. Y que para el común denominador, no conozca dichos elementos. Por favor, definir los términos en cuestión, definir los términos de referencia, definir los keywords, como mucho hace alusión al momento de escribir un artículo científico. En un número no mayor de 10 o 15 palabras, que sean palabras innovadoras para aquellas personas que leen los trabajos de investigación y que no conozcan dichos términos. Sistema de hipótesis, redactar las hipótesis que van a utilizar, pueden ser hipótesis general, hipótesis específica, también puede ser la hipótesis alterna, que es la relación impositiva entre las variables. También puede ser la hipótesis nula, que es la relación no significativa entre sus variables. Una vez redactado las hipótesis, redactar las variables, cuál es su variable dependiente, cuál es su variable independiente y sus dimensiones respectivamente. Recuerda que una hipótesis es una supuesta respuesta, generalmente en positivo, acerca del comportamiento de su fenómeno de estudio. Finalmente, tenemos el cuadro de operacionalización de variables. En clases hemos compartido un modelo que nos va a permitir que estos cuadros sean estandarizados en todo el trabajo de estudio. Y usualmente, recuerda que una operacionalización de variables es como nosotros definimos las variables de estudio a través de dimensiones e indicadores. Espero que el video haya sido de su ayuda y en el transcurso de los días compartiremos otro video tutorial para tratar de contextualizar los dos capítulos faltantes acerca de su trabajo de investigación. Muchas gracias. Gracias.